Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras, nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte. Suerte contra el enemigo nos manda el deber, el bien más preciado. Es la libertad, hay que defenderla, alta la bandera revolucionaria. Que del triunfo sin cesar lo llevan por a las barricadas, barricadas por el triunfo de la Confederación. La libertad, hay que defenderla, alta la bandera revolucionaria. La libertad, hay que defenderla, alta la bandera revolucionaria. La libertad, hay que defenderla, alta la bandera revolucionaria. La libertad, hay que defenderla, alta la bandera revolucionaria. La libertad, hay que defenderla, alta la bandera revolucionaria. Puente, la libertad, alta la bandera revolucionaria. El bien más especial es la libertad, hay que defenderla con valor Alta la bandera revolucionaria, por el triunfo sin cesar nos lleva en pos A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación